Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Bienvenidos amables televidentes a una emisión más del informativo Satell de Samaniego Televisión. Hoy es 12 del mes de enero del año 2024. Con mucho gusto, los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavid de Zulaga. En la producción de este espacio, quien les habla, Giklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Estos son nuestros titulares. 148 personas quemadas por pólvora, reporta el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Arreglan fuga de agua potable que llevaba más de cuatro meses sin solución. Instalan mesa directiva en la Corporación Consejo Municipal de Samaniego. AzoTV Cable cumple con premios a sus asociados. Comunidad Católica recibe a San Sebastián de Yascual en el segundo día de la novena que le corresponde a Samaniego. Amables televidentes, estamos con la Secretaria de Salud. Originando otra información es respecto al balance que arrojó durante las festividades de fin y comienzo de año por quemaduras por pólvora. Bienvenida, Secretaria de Salud, Yolania Arteaga. Cuéntenos las estadísticas, cuáles son las que arrojaron en esta temporada. Un cordial saludo para toda la comunidad. Sí, informar al municipio de Samaniego que las estadísticas con las que el departamento terminó fueron 148 casos de personas que fueron afectadas por pólvora, por la manipulación de la pólvora. En este caso, pues lamentablemente en el municipio de Samaniego tuvimos un caso reportado que fue el primero de enero de la vigencia 2024. La atención pues del paciente se la realizó en el Hospital Lorenzita Villegas de Santos. De igual manera tuvieron que realizar una remisión por el tema de la complejidad de la quemadura, reportándose también como una amputación de uno de los de las falanges de afectación de la mano de esta persona. También pues dentro de los reportes que tenemos a nivel del departamento, es que se presentaron 15 amputaciones, de las cuales también pues se vieron afectados 26 reportes en menores de edad, que de igual manera pues tenían un seguimiento y unas sanciones respectivas por parte de las entidades competentes. Entonces, con relación pues en comparación a la vigencia 2023, pues también habíamos reportado un caso, también en el primero de enero del 2023, pues este año nuevamente reportamos ese caso. La idea es que en este transcurso de la vigencia 2024, no sigamos reportando casos que tengamos en cuenta pues que la pólvora puede afectar nuestra salud, aparte de que afecta a nuestra salud, afecta también digamos el tema de las condiciones o las actividades que podemos desarrollar dentro de nuestra vida cotidiana, también podemos afectar a nuestras mascotas, los animales y de alguna manera también va a afectar el bolsillo. ¿Por qué? Porque le aplican un comparendo por parte de las autoridades competentes y la persona que manipule debe pagar estas sanciones que se realizan a través del Código de Policía. ¿Cómo está el diagnóstico? ¿Cómo está lo que tiene que ver las estadísticas? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños a nivel regional? Todo el departamento de Nareño, doctora Yurani. Sí, tenemos reporte total, 148 quemados, de ellos adultos, 120 personas reportadas, menores de edad, como lo mencionaba, 28 casos reportados, gracias a Dios no tuvimos muertes, cero casos y amputaciones se presentaron 15 casos reportados. Es preocupante la situación en el manejo de estos artefactos, hablamos de la pirotecnia, la pólvora, que pues en estas festividades que finalizaron y que lógicamente pues a principios de año la gente acostumbra manipular y sabemos que esto es muy peligroso y aquí está el resultado, las estadísticas a nivel departamental, a pesar de las campañas que hemos estado constantemente a través de los medios locales, regionales y nacionales, doctora. Sí, un mensaje que queremos llevar a la comunidad es que tal vez la pólvora hace parte también de la cultura de los municipios, pero esto debemos empezar a cambiarlo, debemos empezar a reconocer que la pólvora causa daño, que genera discapacidad, que puede generar muerte y que genera diferentes riesgos ambientales, entonces debemos empezar a cambiar esta parte cultural, debemos utilizar, digamos, otras alternativas para disfrutar de nuestras festividades y también recordar que sólo las personas que están autorizadas y que tienen conocimiento en manipulación de pólvora pueden realizarla, especialmente en los eventos que se realizan por parte de las entidades o administraciones municipales, pero no es de manejo en sitios, digamos, donde las comunidades no saben cómo manejar el tema de la pólvora. Bueno, pues es el tema de las estadísticas por quemadura por pólvora, pero también estamos haciendo alusión, doctora, desde la Secretaría de Salud, a aquellas personas que no tienen un régimen subsidiado aquí en nuestro municipio, están en un listado aquí en la alcaldía de Samaniego, para que se acerquen, ¿a qué oficina? ¿Cuál es la idea o cuál es ese mensaje que les damos a los televidentes? Sí, tenemos otra información muy importante, es que en el municipio de Samaniego debemos lograr llegar al 100% de la cobertura en aseguramiento. Hasta el momento, pues tenemos un reporte de algunas personas, aproximadamente 12 personas, que se las considera como población pobre no asegurada, es decir, que no están afiliadas al sistema de salud. Pero también tenemos más de 3.000 personas, 3.000 usuarios, que en este momento se encuentran afiliadas a salud, pero que no han solicitado la encuesta SISBEN 4. Entonces, estas personas que no han solicitado la encuesta SISBEN 4, tienen solo plazo hasta el 8 de marzo de la vigencia 2024, para solicitar esta encuesta. Con esta encuesta, uno va a determinar qué capacidad económica tiene, le va a generar una categoría, y con esa categoría va a definir si tiene capacidad de pago para el sistema de salud o si no tiene esa capacidad de pago. Entonces, las personas que aún no han solicitado esta encuesta SISBEN 4, digamos, una de las dificultades que pueden presentar es que se les suspenda la atención en salud al no solicitar la encuesta. Si en estos días solicitan la encuesta, deben realizarlo en la oficina de SISBEN, que se encuentra en la alcaldía municipal, en el segundo piso. Si tienen alguna duda con relación a que si se la realizaron la encuesta o cómo se encuentran en el sistema de salud, en el régimen subsidiado, o en el régimen contributivo, pueden acercarse a la oficina del régimen subsidiado, segundo piso de la alcaldía municipal. Bueno, pues dos temas importantes con la noticia que hemos hoy entregado a nuestros televidentes del informativo Satel de Samanigo Televisión. Muchas gracias, doctora Iurani, por habernos concedido sus minutos y dar información importante para el pueblo samaniguense. Bueno, gracias a usted por estos espacios. Recordarle a toda la comunidad, estar pendiente de los listados que se publicaron en las páginas institucionales. Hay listados que están también publicados en las carteleras de la administración municipal para que también nos acerquemos, verifiquemos esta información y podamos estar al día en los temas de seguridad y salud. Amables televidentes, estamos originando información respecto al manejo del acueducto de nuestro municipio de Samanigo, los daños presentados aquí en nuestra localidad. René, ¿cuál es la situación? ¿Cómo encontraron aquí? Estamos iniciando un nuevo gobierno y cuéntenos sobre el trabajo que está haciendo aquí en este sector. Sí, muy buenos días para todos. Estamos aquí en el barrio El Progreso, la calle central, la calle principal, haciéndonos trabajos para encontrar la fuga de agua que se ocasionó en la tubería de acueducto y pues hemos comenzado con labores de demolición. Ha sido difícil todavía encontrar la falla, pero estamos trabajando en eso con los personales acá, con obreros de la oficina. Sí, señor. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar aquí con los dueños de la ferretería, el contacto con el dueño del almacén Agrotecnimotor, quien solo me pedía la solución, pero yo pues ya llevaba hace dos años fuera de la administración. Entonces fue ahora justo que cuando ya entró el ingeniero William, junto con la secretaria de obras Ángela Pantoja y la coordinación del acueducto, que ya iniciaron estos trabajos y pues esperamos darle la pronta solución. O sea, no había voluntad para arreglar esta situación, dejaron prácticamente este daño que pase en los meses o que pase en los días. Sí, prácticamente, claro, porque el trabajo no es un tema de contratación, no es un tema que, digamos, demande mayores recursos, sino simplemente que era voluntad que el alcalde pudiera haber delegado a los obreros, o sea, a los personal, o sea, estar pendiente de la situación y no se hizo. Ahora pues, con el inicio del nuevo gobierno, empezaron con estos daños a solucionar y lógicamente pues dándole que la gente y comunidades amaniegos de estos barrios, de este sector especialmente, pues que mirábamos las calles, esta calle del barrio Progreso, totalmente con agua todos los días, perjudicando inclusive pues la movilidad porque hasta el peligro de resbalar algún vehículo, de algún mayor, ¿no? Sí, claro, eso es evidente. No solamente estas calles, hay muchas otras calles que faltan por intervenir, que tampoco se atendieron en su momento y estamos ya con esta la segunda, que es la que vamos a atender porque la otra es la calle de arriba de los semáforos, entre la Escuela San Luis Gonzaga, entonces ya seguimos con esta la segunda, esperamos a ver si podemos continuar con las otras dos que faltan, la que es por el lado de acá del barrio Progreso también y arriba en el barrio Siloé. Bueno pues René, pues a usted le agradecemos por esa voluntad de trabajo que ha tenido, lógicamente pues funcionario de la alcaldía ahora 2024 y a todo el equipo de trabajo que está presto a seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad. Sí, pues yo creo que la voluntad la tenemos todos los funcionarios, simplemente que tenemos que, tiene que haber un buen dirigente en la cabeza y buenos secretarios para nosotros poder hacer el trabajo. Y eso estamos viviéndolo, pues hay una buena administración. Entre otras noticias amables televidentes, estuvimos presentes en el Honorable Consejo Municipal donde escogieron a sus directivos para lo que tiene que ver este primer año de trabajo en la corporación de nuestro municipio de Samaniego. Aquí tenemos las palabras por parte de su presidente y a propósito también el alcalde municipal, el ingeniero William Andrade Ibarra. La corporación ha dado su orden de que yo sea el presidente de la corporación durante el 2024 y pues queremos es aquí sobre todo hacer lo mejor, lo más que uno se pueda hacer en beneficio del pueblo. Mi nombre es Alirio Morales, concejal del municipio de Samaniego. Aquí sobre todo en Samaniego es un poquito complicado, un poquito complicado para uno poder primero que todo llegar a ser concejal, con tanta situación que hay, tanta necesidad que tiene la ciudadanía, entonces difícilmente es para poder llegar a concejal un poquito complicado, pero pues dando gracias a Dios al trabajo que uno ha hecho mancomunado con las comunidades, eso también lo reconocen las comunidades y eso es lo que en este momento pues tengo la honorabilidad de poder ser consecutivamente concejal del municipio. Inicialmente hay una junta preparatoria en este momento por ley, tiene que haber una junta preparatoria donde se designan algunos concejales, pero pues quien toma la determinación para uno ser presidente del consejo es la corporación, todos los concejales. En este momento pues fui electo como presidente por 13 concejales, que eso me da mucha más responsabilidad y mucha más honorabilidad el estar aquí como presidente. Y yo pienso que, yo lo decía en mi intervención, que la hice como ya presidente, nosotros tenemos una responsabilidad grande porque en este periodo del 2024, como ahorita como presidente, tenemos la responsabilidad que es el plan de desarrollo donde el alcalde lo presenta al consejo y nosotros como concejales miramos y estudiarlo y mirar si hay que hacer algunas modificaciones y respetuosamente dirigirlas al alcalde. Y ese plan de desarrollo precisamente es la carta de navegación que tiene el alcalde durante los cuatro años consecutivos que el periodo del alcalde del ingeniero William. Entonces la idea es como trabajar de la mano con eso, pero que ese plan de desarrollo quede ajustado a las necesidades de las comunidades, a los diferentes proyectos que tiene que haber, porque ese plan de desarrollo tiene que quedar de la mejor forma y tratando de dar solución a las diferentes problemáticas y necesidades que tiene la comunidad. Pues agradecerle al señor alcalde por la disponibilidad, él estuvo toda la sesión aquí presente, estuvo el señor personero, estuvo el cura párroco y como también nos acompañó a algunos integrantes de las familias, de los concejales, como también a la comunidad en general aquí. Hemos estado hoy en la instalación del consejo, acompañando en la elección de la nueva junta directiva y hemos también escuchado algunas solicitudes por parte de los concejales y personas de la comunidad que intervinieron también en este proceso de instalación del consejo municipal. Hay un compromiso por parte de todos los concejales de trabajar por el beneficio, por el futuro de nuestro municipio. O sea, vamos a hacer un trabajo armónico entre todos, alcalde, concejales, como le digo, porque lo que nosotros buscamos es el bienestar de nuestra comunidad. Para toda la comunidad Samaniego, un feliz año y espero poder cumplir con nuestros compromisos de campaña. Amables televidentes, originando información con respecto a nuestra empresa, hablamos del servicio de AzoTV Cable Internet y AzoTV Cable Televisión, precisamente con el señor gerente Francisco Benavides Zuluaga. Me encuentro aquí con nuestras cámaras y nuestros micrófonos para que nos hable sobre los premios que se entregaron el pasado 29 de diciembre con la fidelidad de nuestros clientes, la estrategia importante que se realizó en vivo y en directo a través del Canal 4 y nuestras redes sociales. Bienvenido, señor gerente, a nuestras cámaras. Bueno, cordial saludo, Hicklin, cordial saludo para todos. Sí, efectivamente, como usted lo indica, el día 29 de diciembre del año 2023 se realizó un sorteo con el fin de incentivar a todos los asociados que estaban al día en los servicios de Internet, de televisión. Hubieron aproximadamente más de 18, 20 afortunados ganadores de algunos premios entre electrodomésticos, meses gratis, algunas casas comerciales que se apoyaron, se vincularon a esta actividad, esta bonita actividad que se realizó y que realizaron su aporte también premiando a estos asociados. Bueno, pues, importante, mucha sintonía con la cual cuenta nuestro canal, nuestras redes sociales, participaron un ejercicio claro, dinámico, que se tuvo a bien, pues, que participen también con llamadas al aire. Todo esto, gerente, hace que brille, pues, por luz propia la empresa nuestra y, lógicamente, la legalidad en el tema de juego, sorteo. Bueno, esa parte es interesante, Hicklin, como usted dice, fue un ejercicio transparente, la actividad se hizo en vivo y en directo, la transmisión se hizo por medio del canal Satelza Maníaco Televisión, canal 4, y también por las redes sociales, por la página de Facebook, Satelza Maníaco Televisión, en donde hubo participación. Fue una actividad bonita porque hubo interacción, hubo llamadas telefónicas, se pudo también interactuar con los asociados vía WhatsApp. Entonces, fue un proceso, un ejercicio muy interesante y transparente, como usted lo indica. Todo esto lo hacemos con el fin de motivar y que nuestra gente conozca que esta es una empresa de los samaniguenses. Aquí no hay un propietario, aquí no hay una persona que se beneficie económicamente. Esta es una empresa de todos y es por eso que defendemos lo nuestro y también, pues, es importante que empecemos a familiarizar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros asociados. Todo fue, pues, debidamente adscrito con la verificación, también el acompañamiento de nuestro personal, la secretaria, todo el personal técnico, camarógrafos, personas que hacen parte, pues, de nuestra empresa, de nuestra familia de Azotebe Cable. Así es, Hicklin. En ese momento, pues, nos quedan... Han venido la mayor parte de los afortunados ganadores, han venido a reclamar sus premios. Solamente quedan tres premios. Se los ha estado llamando. Ellos ya están enterados. Y nada, para poder dar garantía de estos premios entregados, pues, se han registrado, se han tomado las fotos como tal, entregándoles el premio, haciendo efectivo también esa exoneración de pago por uno o dos meses, a los cuales se hicieron acreedores. Y como usted lo indica, o sea, todo es con el fin de incentivar ese pronto pago. Estas personas que durante el año han venido puntuales, han realizado ese aporte como tal, y que han contribuido, de alguna u otra manera, pues, a que TV Cable siga siendo el prestador de servicio de telecomunicación aquí en San Maniego. Muchos de los amigos me decían, ¿por qué no me hiciste ganar? La suerte no los acompañó, pero bueno, ahí estamos para seguir motivando, y la idea es esa, que sigan participando y sigan, lógicamente, pues, siendo cumplidos con el servicio de Internet y el servicio de televisión. Así es, Hicklin, sí, sí, como usted lo dice, es anecdótico, por decirlo así, porque muchos, pues, hacen esa reclamación. Es un gran número, gracias a Dios, es un gran número de personas y asociados que están al día, que se encuentran al día, pero haberles hecho ganar a todos era complejo. Entonces, de todo ese grupo, digamos que hubo suerte, bendición por ese lado, sí. La suerte estuvo del lado de ellos y, pues, lógicamente se llevaron esos premios. Agradecemos a todos y cada uno por su vinculación, por estar con nosotros, siempre apoyando la empresa de los samarillenses. Finalmente, señor gerente, las tarifas para este año, recordémosles cómo quedaron y, lógicamente, pues, los servicios garantizados que tiene nuestra empresa. Así es, Hicklin, un punto importante. Bueno, la tarifa para este año, es importante indicar que después de tres años no se había tocado la tarifa de televisión. Se hizo un incremento de mil pesos después de algunas reuniones, algunos estudios, análisis que se hizo al presupuesto y era necesario. Era necesario porque, si somos conscientes, todo sube. O sea, no hay nada que se estanque. A excepción del TV Cable que se estancó acá por tres, cuatro años, si no estoy mal, sí. Entonces, hubo un incremento de mil pesos. La tarifa mensual quedaría en 23 mil pesos. Los puntos adicionales quedarían en 2 mil pesos, tal cual. El Internet para el Duoplay, o los que cancelan Duoplay más bien, Televisión más Internet, sí hubo un incremento de 66 mil pesos. La tarifa anual, la promoción, que hay muchos que realizan ese pago anual también, quedó en 252 mil pesos. Obviamente hay un descuento ahí. Y ese pago pueden realizarlo por cuotas, que, de hecho, desde el mes de diciembre ya han venido a realizar ese abono. Y hay plazo hasta el 31 de marzo del 2024 para que realicen ese pago de 252 mil pesos. Equivalente a todo el año. Todas estas facilidades, lo que ofrece, pues, es comodidad, que haya, pues, también comodidad en la parte presupuestal de los hogares, de las personas que, lógicamente, solicitan nuestros servicios. Quisiera, pues, finalmente decirles que garantizamos la atención al servicio con calidad aquí en nuestro municipio, soporte permanente, soporte técnico. Hablamos de un personal capacitado, un personal que está dispuesto, señor gerente. Así es, Kiklin. Pero antes de retomar ese tema, me gustaría aclarar nuevamente. Se tomó una disposición el año pasado de no realizar entrega de recibo como tal. Y muchos asociados, precisamente por eso se determinó o se tomó la decisión de premiar, incentivar a algunos asociados, es porque muchos han acatado o han entendido el tema del recibo. Muchos vienen acá los primeros días de cada mes, realizan su aporte. Otros aún no se familiarizan por esa decisión administrativa. Son pocos, ¿no? Son muy pocos, son muy pocos, la verdad. Pero entonces valga la oportunidad para indicarles que pueden acercarse acá los primeros días. Acá sí se les expide un recibo, pero no se les envía un recibo, es para que vengan a cancelarlos. Se les expide aquí, se les entrega aquí, después de realizar el pago. Algunos se los está llamando. Si no tienen actualizados sus datos personales, pueden acercarse aquí, actualizar sus datos, para enviarle un mensaje vía WhatsApp, vía mensaje texto o llamada telefónica. Tratamos es de tener esa personalización con ustedes. Y como lo indicaba usted, Hicklin, sí, la idea es seguir capacitándonos. Este año hay capacitación con respecto a los técnicos, porque esto del Internet no es ir, colocar y ya. Esto es ir colocándose a la vanguardia, actualizándonos con conocimiento. Nosotros como empresa también ir avanzando en tecnología. Entonces, son muchos avances, muchos cambios que se van a realizar durante este año 2024 en pro de un servicio mejor y de calidad. Así es, servicio con calidad, un servicio garantizado. Es lo que ofrece nuestra empresa y es por eso que nosotros defendemos lo nuestro y hay que apoyar la empresa de los samariguenses. Muchas gracias a usted, gerente, por habernos concedido la información referente a estos temas que van en importancia para nuestra comunidad samariguense. A usted, Hicklin, por el espacio y a ustedes por atendernos. Gracias por apoyar nuevamente lo nuestro y bendiciones para todos. Informó desde Satel, Samanigo Televisión. Otra nota más para el informativo Satel de Samanigo Televisión. Entre otras noticias, el día de hoy, viernes, precisamente a Samanigo le corresponde el segundo día de la novena en honor a San Sebastián de Yascual. Ellos tuvieron la grata compañía del santo que se desplazó desde Yascual hasta Samanigo y los devotos de nuestro municipio lo recibieron muy bien con lo que tiene que ver con música, lo recibieron con danza, con carroza y todos los devotos participaron de este evento religioso aquí en nuestro municipio de Samanigo. Aquí tenemos algunas palabras de una persona de Yascual que nos concedió la información referente a sus fiestas, a las fiestas que realizan en honor al santo, San Sebastián. Sí, yo me llamo Gilberto Ramírez, soy del Consejo Económico de la Parroquia San Pedro Apóstol de Yascual. San Sebastián vino por el día, segundo día de la novena. Entonces agradecerles muchísimo a los señores, todos los devotos de San Sebastián y los invitamos a las fiestas que se realizan a partir de, desde estos días hasta el 21 de enero. Se los quedan cordialmente invitados a todos los peregrinos. Y feligreses de Samaniego y sus alrededores, sus veredas, sus corregimientos. Y muchas gracias. En todos estos temas religiosos, siempre el Ballet Internacional Proyección Folclórica Dansemos va a estar presente cada vez que nos lo soliciten. Porque todo lo que es para Papito Dios, todos sus santos, ahí estamos. Porque recibimos sus bendiciones día a día. Y necesitamos y les pedimos a ellos que bendigan a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes que tienen todo un futuro de vida por delante. Y eso es lo mejor, acompañarlos a ellos en agradecimiento y pedirles la bendición para el futuro de todos estos niños, estas niñas y estos jóvenes. Muy bonito, muy interesante, muy interesante que los creyentes volvamos, retomemos esa creencia, ese amor por Dios. O sea, es claro que el Padre Eterno es nuestro Creador. A quien escogió como su madre al hacerse hombre, la Virgen Santísima, que es nuestra mayor intercesora. Y los demás santos que han, por su vida, por la vida que llevaron, por el ejemplo que dieron en vida en esta tierra, la Iglesia Católica los ha nombrado santos y son nuestros intercesores ante Dios. Así es que nos alegra mucho que haya esa fe por San Sebastián, por María Santísima, por San Martín, por nuestro santo de la parroquia, San Nicolás de Bari, que entre otras cosas es Papá Noel, y por todos y cada uno de los santos y santas, teniendo en cuenta que nuestra mayor intercesora, María Santísima y nuestro Padre Eterno, el Creador, el arquitecto de la vida. Nos despedimos del espacio del informativo Satel de Samaniego Televisión. Agradecerle la sintonía en la dirección del canal local y gerente de su TV Cable, especialista Francisco Benavides Zulaga, quien les habla en la producción de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos dentro de ocho días, si Dios lo permite, con más de la información aquí en el informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!